¿Qué onda gente de Jaureguilaycans? Ya estamos aquí en un nuevo video y el día de hoy pues venimos aquí con una queja. A ver señores, los pongo en situación. A finales de marzo, principios de abril, fui a San Luis Potosí porque iba a celebrarse un seminario de obediencia a clase internacional u obediencia a FCI, como ustedes gusten llamarlo, una nueva disciplina que está por entrar a México y me decidí a tomar el seminario con perro, así es que me llevé a Cerbero y me llevé a Gorgona y me llevé a Circe para poder pues tenerlas vigiladas, para poderlas, pues darles el trato que a mí, el manejo que a mí me gusta darles sobre todo a los pits. ¿Y qué pasó? Al momento que yo quiero regresar a la Ciudad de México, me dirijo a la central de camiones de San Luis Potosí hablo con un diablero, el diablero evidentemente no me dijo absolutamente nada de las jaulas con mis perros llevaba dos jaulas, llego a la taquilla, la persona de la taquilla sin ningún problema agarra y mira me vende el boleto, no me hace mención en lo absoluto de mis perros pasamos junto con el diablero, bueno diablero para los que no son de aquí de México la persona que te ayuda con el equipaje pasamos con el diablero a la zona de camiones, me deja... bajamos a mis perros del subcargador, le pago y de ahí las personas del camión la persona que ayuda con el equipaje y la edecan que estaba entregando los sándwiches y viendo a la gente que se subía y checando boletos, etcétera me ayudan a subir a los perros al maletero que es donde se van siempre cuando quieres llevarlos en camión hasta aquí todo correcto, la edecan simplemente me hizo una mención de que si llevaba a los perros sedados le dije yo que no, pero pues los vio tranquilos, los vio normales y dijo bueno no hay problema el problema vino cuando se acercó a mí una señorita que posteriormente yo me enteraría que era una edecan recientemente ascendida y comenzó a decirme que simplemente los perros no podían ir en el camión si no iban sedados ojo con esto, en ningún momento me hicieron mención de que fuera un exceso de equipaje en ningún momento me hicieron mención de que no podía yo llevar a los perros su única queja es que los perros no iban sedados evidentemente yo no iba a sedar a mis perros en ese momento porque a mí mismo me pareció ilógico que una compañía o cualquier persona te pidiera sedar a un animal sin la asesoría de un veterinario porque el sedante no es una píldora mágica que en las cantidades que a ti te dé tu gana duerma a un animal, sino que tienes que dar la dosis precisa para que el animal se duerma y si se te pasa la mano lo puedes matar además de que necesitas ciertos cuidados para poder sedar a un animal cuidados como llevar al animal en ayunas porque si sedas a un animal que acaba de comer al momento de que todo su cuerpo queda bajo los efectos del sedante el alimento puede regresarse y el animal se puede ahogar claro, de esto en ningún momento te hacen una mención ni parece estar enterado a la gente de primera plus que me estaba exigiendo con tanta insistencia que tenía que llevar al perro sedado ahora, después de que yo platico con esta señorita ella se va a hablar con sus superiores y regresa a los minutos diciendo no, no, no pueden viajar si no van sedados insisto sedados y ahorita les voy a explicar el por qué sedados entre comillas le digo señorita permítame hablar con sus superiores para poderles exponer la situación llega un tal Gavino Sabino o no se que de ahí y me dice en el mismo tono que no, que no pueden ir los perros si no van sedados que tienen que ir sedados que tienen que ir sedados que tienen que ir sedados le digo señor vea los perros los perros están tranquilos me saca su repertorio de que ha tenido quejas de que no se que de que han roto las jaulas y se han roto equipaje le digo señor revise mis jaulas no tienen ninguna muestra de daño de que los perros intenten salirse pues no los señores aferrados 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 a que no podían viajar los perros sin estar sedados entonces digo bueno pues ya está regresenme mi dinero y este ayúdenme a bajar a mis perros bueno me regresan mi dinero pero aquí viene un problema yo tengo un padecimiento en la espalda llego a sufrir de lumbalgias casualmente ese domingo yo iba con la espalda muy adolorida de hecho el propio Dani Díaz que fue el ponente del seminario trabajó a Cerbero porque yo no podía ni agacharme ese día bueno pues la gente de Primera Plus me bajó las jaulas junto al camión un camión a punto de arrancarse y mira me dejó que me arreglara como yo pudiera porque desde luego al diablero yo ya lo había despachado porque él ya había hecho su trabajo entonces la gente se desentendió completamente yo tuve que arreglarme la solo para llevar mis jaulas lo más rápido posible al a la parte de de los pasajeros para evitar que fuera llevárselas el camión de corbata o algo por el estilo y ahí ya yo arreglé el problema como pude me vine en otra línea de camiones desde luego no hubo ningún problema porque mis perros están acostumbrados a estar en transportadora porque eso es lo que les he trabajado y ahí bueno pues me quedé un buen rato en lo que podía yo tomar otro camión para poder venirme a la ciudad de México la gente muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron unas caras de sorpresa ante la actitud de de esta señora porque es que era evidente que los perros estaban tranquilos en ningún momento los perros estaban generando caos los perros estaban calmados parte importante y ahora verán por qué finalmente ya arreglé mi problema estamos bien aquí en la ciudad de México pero yo me quedé con el gusanito de esta exigencia de traer al perro sedado y le pregunté a una amiga veterinaria el cómo funcionaba esto porque a mí me hizo mucho ruido el cómo podía una compañía como Primera Plus decir tan irresponsablemente ceden a los perros y entonces me dijo la realidad no se ceda a los perros se les da un calmante y mi pregunta es ¿por qué yo tengo que calmar a perros o darles un calmante a un perro que está calmado? ¿qué estas personas que trabajan para empresas de transporte no pueden tener un poco de criterio en este sentido? ahora yo revisé ya posteriormente la página de Primera Plus y efectivamente te hace mención de los requisitos para llevar perros y efectivamente uno de ellos es que los perros tienen que estar sedados pero ¿por qué demonios no te comentan eso en la taquilla? ¿por qué se esperan hasta que ya estás a punto de tomar el camión para empezarte a fastidiar? ¿por qué se esperan hasta que ya tienes la presión encima de que el camión está tres minutos de salir para empezarte a decir que el sedante y que el sedante y que esto y que el otro ¿por qué? ¿por qué Primera Plus? ¿por qué no solo que ya no tengas tantito criterio de ver el caso en específico de ver bueno este perro está hecho una furia está ladrando está arañando la jaula oye hijo no te puedo llevar si no le das un calmante a tu perro este perro está calmado se le ve tranquilo bueno pues vamos a tomar medidas de seguridad pero vamos a llevarlo no o sea ya ni siquiera eso el solo hecho de que en tu taquilla pongas algo así como de antes de abordar con perros necesitas registrarlos o necesitas este documentar o lo que sea no 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 en las taquillas mira boletos ahí están boletos ahí vamos boletos 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 para todos hasta que ya llegas al andén es cuando te viene el problema hasta que llegas al andén y nadie es para ayudarte ni un poco insisto finalmente estamos ya aquí en la ciudad de México no hay no pasó mayores ante la sorpresa de la gente porque la gente estaba que no se lo creía incluso muchas personas bueno quiero agradecerles enormemente a todos aquellos que se tomaron la molestia de dedicarnos aunque sea una sonrisa o de ya abiertamente acercarse a apoyarnos en ese ratito que estuvimos ahí en la terminal de San Luis pues bien primera plus o sea mi primer viaje del año en donde un año donde tengo pensado viajar bastante con los perros y pues decidiste perderme como cliente perfectamente este afortunadamente no eres la única línea pero si señores ya saben si están pensando en viajar con sus mascotas pues no viajen en primera plus porque hasta que no están ya en los andenes pues no se las van a hacer cansada o sea el de la taquilla les va a vender los boletos con singular alegría y este el fastidio va a venir después entonces tomen sus precauciones y piensan viajar con mascotas elijan otras opciones y ya está no muchísimas gracias gente cualquier cosa aquí abajo les dejo nuestras redes sociales gente que piense que estoy loco y que soy un imbécil por intentar llevarme mis perros en un camión también por aquí déjenme sus comentarios de odio y nos vemos a la próxima hasta la próxima